15 10 5 4 3 2 1 Vamos Ciego derecha a fondo Ciego derecha a fondo 30 más izquierda a fondo Izquierda a fondo y 100 más A los 100 Ciego por izquierda a fondo menos Ciego por izquierda a fondo menos y 80 Fondo menos A los 80 ciego a fondo que salta Y 200 más A los 200 al fondo Ciego izquierda a media Ciego izquierda a media y 60 más A los 60 Izquierda de uno más Izquierda de uno más Para ciego derecha a media Ciego derecha a media Para derecha a media Para derecha a media Para derecha a dos Vienen juntas Dos Y 30 más A los 30 Sigo izquierda a fondo Para izquierda a media menos rase Izquierda a media menos rase Con derecha a media Para izquierda de uno y media Derecha a media para izquierda de uno y media rase Y 30 A los 30 ciego por ciento y 80 más A los 80 ciego con derecha a media Sigo con derecha a media para derecha de una y media Con derecha de media Para derecha de una y media Y 50 más A los 50 Izquierda de uno más Más Uno más Más y 80 A los 80 Izquierda de uno Con puente Izquierda de uno Con puente Para derecha de una y media arriba Derecha de una y media Que sube Y 30 más A los 30 Derecha a fondo Derecha a fondo Para izquierda a fondo Derecha a fondo Para izquierda a fondo Y 30 más A los 30 ciego izquierda a fondo Ciego izquierda a fondo Con ciego izquierda a derecha a fondo Ciego izquierda a derecha a fondo Este no puedo Con izquierda de una y media Para izquierda de una y media acá Una y media Y 30 más A los 30 Y ciego izquierda a fondo Larga Que se cierra C Se cierra C Vamos Se cierra C con derecha de uno más Que se cierra una y media Se cierra una y media Acá Y con izquierda de una y media Una y media Para derecha a fondo Derecha a fondo, 80 más 80 Izquierda a fondo, larga Para derecha de 1 y media arriba Que sube, 1 y media más 1 y media más Para izquierda de 1 y media 1 y media está Rubén Con derecha a fondo que sube Derecha a fondo que sube 80 más, a los 80, 100 Izquierda 3, acuérdate Sigo izquierda de 3 80 más A los 80 3 mejor Ciego fondo, larga Ciego fondo, largo y 80 más A los 80, ciego fondo que salta un poco Y 50 más Salta un poco, ciego fondo que salta Con derecha de 1 y media Derecha de media Para ciego fondo Con derecha a fondo Ciego fondo con derecha a fondo Y consigo izquierda de 1 que baja 1 que baja está Y derecha a fondo Derecha a fondo Y 100 más que sube A los 100 arriba Izquierda de 1 más Izquierda de 1 más Y 100 más A los 100 que sube Derecha media que puede Fondo, larga Derecha media que puede Fondo, larga Fue de fondo, largo Para derecha a fondo Derecha a fondo Derecha a fondo Y 20 más Derecha de media con izquierda de 1 Vamos A los 20 acá Derecha de media con izquierda de 1 Izquierda de 1 Y ciego fondo Y 60 más Ciego fondo 60, 60, sigo izquierda a fondo, sigo izquierda a fondo, para derecha a fondo, todo fondo, sigo derecha a fondo, 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 y derecha a fondo, y 300 más, a los 300 arriba, sigo con derecha de 1C, sin se darse, sigo con derecha de 1C, 1C, que se angosta un poco el final, y un poco larga, con izquierda a fondo la salida, con izquierda a fondo, sigo a fondo y 50 más, sigo a fondo, para derecha a derecha de 1, derecha de 1, acá, de 1, con izquierda a fondo, izquierda a fondo, 70 más, sigo a fondo para derecha de 1, sigo a fondo para derecha de 1, más, 1 más, cambió un poco el piso, y 50 más, derecha de 1, con izquierda de 1 y media, De uno Con izquierda de uno y media Acá me un poco el piso Uno y media Y sigo con derecha de uno Con derecha de uno Con izquierda de uno Agua por cuerda Uno Agua por cuerda Izquierda de media Que pueda fondo Para ciego fondo Con izquierda de uno Y con derecha de uno y media Izquierda de uno Con derecha de uno y media Subimos un poco Porque estaba mal